...de Martínez Vergara que se paró totalmente grogui. Si no lo atajaba Godoy allí, se volvía a ir al piso. Fíjense cómo el árbitro lo sostuvo con su brazo izquierdo. Tal vez allí también estuvo la protesta de Antonio Martínez. La cuenta y luego esa contra surda de Vergara sobre el oído del Cullano que lo pone en la lona. Y un final espectacular de la segunda vuelta porque Martínez siguió conectando mejor. Otro ángulo para la caída del retador. Qué buena mano. Y el tercero en el cual se terminó todo. Conecta Martínez y ahí se desgarra. Conecta a la izquierda. Sin duda que es un desgarro. Genial. Ahí lo tenemos. La caída del Pugit de Maipú. Intentaba estirarse. Pero ya no tenía respuesta. Su extremidad inferior zurda. Y el final. Vergara se desahoga. Ha pasado la noche más angustiante de su carrera que por suerte para él termina en victoria. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto 5 segundos del tercer round. Y retiene su título argentino de los medianos. El campeón. El tifón de Bahía. Gerardo. Vergara. Ganó el tifón. Que hoy sopló el medianito. Que fue a la lona. Y que producto de una lesión de su rival se quedó con la victoria en una noche explosiva para la evaluación. del campeón mediano argentino.